Un niño es una persona pequeñita que piensa, siente, sueña, no tiene malicia, es espontáneo, Juguetón es incapaz de guardar rencor. Yo soy bueno, soy buen estudiante y algunas veces saco buenas notas. Yo soy inocente, yo no he hecho nada, yo me percibo cariñoso si me describo así. Este es su mundo, sin preocupaciones. Que se mueva, bailes gris, con sus tiras hablando gris, que se chupen salte gris, a la hora de batir. Aunque sean chiquitos, saben entender lo que los mayores les enseñamos. La confianza y la comunicación se vuelven indispensables en esta etapa. Al llegar a la casa es bueno, al solo llegar, abrazarlos, preguntarles cómo les fue en el día, contarles cómo les fue a uno, hacer un espacio para platicar sobre esto. Para esta madre de cuatro niños, la constante comunicación que mantiene con sus hijos le permite estar informada de lo que hacen, pero sobre todo lo que sienten sus hijos. El diálogo constante le facilita conocer sus inquietudes, saber con quiénes se relacionan. Esos espacios los aprovecha para orientarlos sobre cómo cuidar de sí mismos. Se les explica, verdad, que ellos, nadie tiene que hacerles daño, nadie tiene que acercárseles, nadie tiene el derecho, pues, de querer tomarlos a la fuerza o querer hacer algo que a ellos no les parezca. Esta dinámica de acercamiento también la han establecido los padres de Gaby y Alejandro, quienes no desaprovechan cualquier oportunidad para orientar a sus hijos sobre cómo evitar ser víctimas de abuso. Hemos nosotros hecho ver a ella que no tenga miedo con nadie, que alguien le dice, mira, si vos le decís a tu papá o le decís a tu mamá, yo lo voy a matar a ellos. Que no, que le da a entender a ella que nadie me va a hacer nada a mí. He dicho, verdad, que tiene que saber distinguir cuando le hacen una caricia porque la quieren, como sus tíos o sus papás, o cuando le hacen una caricia donde no debe de ser. Por ejemplo, le digo yo sus senos, que le vayan tocando las piernas. Además del cuido y de la vigilancia constante, los expertos recomiendan educar a los niños para conocer las partes de su cuerpo, sobre cómo responder ante situaciones de riesgo e identificar a las personas de su entorno en las que pueden confiar. Lo mejor es prevenir, hablarle al niño primero sobre aspectos de desarrollo, sobre aspectos de sexualidad, y cómo protegerse. Y cuando esto suceda, cuando el niño se encuentre en una situación de este tipo, va a poder hacer la diferencia entre lo que es bueno, lo que es malo. Quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. En mi mundo existen ángeles guardianes, de adultos que me cuidan. Mamá me da ternura y papá anda tras los pasos, donde quiera que voy. En mi mundo, el miedo no existe, solo la seguridad y el calor de quienes me cuidan y vigilan siempre. Sus partes íntimas nadie se las tiene que tocar, ella ya sabe. Y aunque sea familiar, aunque le ofrezcan lo que le ofrezcan, dinero o algún regalo, ella no tiene que dejarse tocar por nadie. ¡Es el Supercancel Team! ¡Pasador es a mí! ¡Es el Supercancel Team! Un niño abusado es un ángel sin alas, su risa ya no canta, sus sueños ya no huelan. Un niño abusado es un ángel con el futuro manchado. Un niño abusado te pide a ti que no lo permitas más, ya no. Un niño es una persona que se está formando en ese momento, que va a llegar a ser un adulto, que depende de los padres y de los maestros que están alrededor en ese momento, de todos los que están de alguna manera influenciando a este niño, van a contribuir a que este niño sea en el mañana un niño que pueda, un adulto, que pueda aportar a la sociedad. Los niños que sí están teniendo algún problema, no viven el momento presente. Hay algo que les amarra. Mire, un niño triste debe ser, o un niño demasiado callado, demasiado tranquilo, nos debe llamar la atención. Un niño debe estar jugando, debe estar saltando, relacionándose con otros, platicando. La orientación que se le da al niño lo puede preparar para que se defienda de una agresión. El enseñarles a no guardar secretos, a no callar cuando haya una amenaza, a decir no cuando percibe que su cuerpo es tocado de una manera que no le gusta. A mí me han explicado que aunque a mí me digan, que no digan nada a nadie, que lo tengo que decir inmediatamente a mis papás, que no debo de ocultar un secreto, aunque sea de mis familiares, u otras personas, vecinos, gente de la calle, que no me debo descuidar, que no debo dejar tocar en mis partes personales. Que no me tienen que tocar mis partes genitales. Que no tenemos que tener confianza con nuestros papás. ¿Por qué? Porque ellos nos cuidan y nos quieren. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Los psicólogos aseguran que cuando se trata de niños, los padres deben de estar atentos a cualquier señal o conducta irregular. Saber a quienes les confían el cuido de estos y creerle a los niños cuando alertan sobre cualquier tipo de peligro. La familia debe proveer al niño amor, debe proveer salud mental, física y emocional. Todo esto se pone en juego en el momento del desarrollo de su personalidad. Él sigue los modelos que están en casa y esto le ayuda al niño a crecer sano y feliz. Bueno, el estar permanentemente preguntándoles cómo están, cómo te sentís, qué pensás. A cualquier nivel, estoy hablando desde la parvularia hasta adolescente. Yo, niña, necesito de tu cuido, de tu amor, de tu protección. Yo, niña, necesito que papá y mamá confíen en mí, que sepan con quién me dejan cuando ellos no están. Yo, niña, necesito que papá y mamá confíen en mí,